La electrificadora del Huila actualmente se encuentra organizando un rodeo eléctrico nacional que se realizará del 17 al 20 de mayo en el municipio de San Agustín y en el que se espera participen más de 14 empresas pertenecientes al sector. Esta actividad se realiza con el fin de preparar las diferentes compañías energéticas para que compitan en los juegos del sector eléctrico que se desarrollarán en algunos meses en la ciudad de Manizales. El rodeo consiste en que los trabajadores demuestren su habilidad para escalar postes y para desempeñar su labor en alturas. Hoy queremos invitar a todas las empresas del sector, tenemos un promedio, hemos invitado 14 empresas desde Santander, Nota de Santander, El Meta, Boyacá y por este lado estamos invitando a Bajo Putumayo, a Putumayo, en el Tolima, Caquetá. La idea es que vengan a integrarse con nosotros en este evento y podamos de una u otra forma aprender para que todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de redes eléctricas, pues aprendamos cada día mejor a hacer este mantenimiento sin que vaya a perjudicar la salud de los trabajadores. Se espera que 80 personas de diferentes partes del país asistan al evento y participen en diversas pruebas individuales y grupales en las que se medirán la planeación, la coordinación y el nivel de preparación de los concursantes. Este tipo de actividades no solo permiten la integración entre las diferentes electrificadoras del país, sino que también sirven para que cada empresa le demuestre a las demás la manera eficaz y segura en la que sus funcionarios ejercen su trabajo. Otro de los objetivos que el gerente ha querido tener en cuenta en esto es que todas estas empresas que hacen una representación de cada departamento es que conozcan uno de los sitios muy hermosos que tenemos, que es San Agustín y que para la parte turística eso es importante. Con esto podemos hacer, como lo hicimos en los Juegos Nacionales que se organizaron en Neiva el año pasado, que vengan y conozcan todos los sitios excelentes que tenemos nosotros para que vengan con sus familias a pasar una temporada y podamos vender toda esta parte de ecoturismo, de turismo que tenemos en nuestro departamento. Con esta jornada también se busca promocionar nuestra región para que otras zonas del país la conozcan y se enamoren de toda la riqueza cultural y ambiental del departamento.